La nota final otorgada a este producto Siapia es de 9,2 sobre 10. Resulta ser el mejor de esta selección. Sus méritos son, fácil de montar, fácil de usar, comodidad, relación calidad precio, sabor, fácil de limpiar. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. La valoración global de este artículo de Trixie es de 9 sobre 10. En esta categoría, es actualmente la más valorada con 12.297 valoraciones globales. Sus puntos fuertes son, sabor, fácil de montar, potencia de succión, relación calidad precio. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. Weetec ha recibido una puntuación final de 8,6 sobre 10 para este artículo. Lo calificamos como la mejor opción. Consideramos que este producto es un buen modelo para quienes buscan algo sencillo pero eficaz. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. La nota global otorgada a este artículo de Papi Kitty es de 9,2 sobre 10. Actualmente es el más exclusivo de esta selección. Sus cualidades son, fácil de instalar, fácil de usar, comodidad, fácil de limpiar. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración de este producto de Amazon Basics es de 9 sobre 10. Tiene por el momento la mejor relación calidad precio. Estos son sus puntos fuertes, sabor, comodidad, relación calidad precio, fácil de limpiar, fácil de limpiar. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. Katit ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación de 8,6 sobre un total de 10 puntos. Es el más deseado. Sus funcionalidades son, fácil de montar, fácil de limpiar, comodidad, sabor, relación calidad precio. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo.